Ayer, por séptimo año consecutivo, la Municipalidad de Guatemala inauguró el Festival Navideño del Paseo La Sexta, con el fin de crear un ambiente lleno de felicidad y convivencia para las familias guatemaltecas. En el acto participaron autoridades de gobierno y de la comuna, quienes invitaron a la población a disfrutar de este espacio lleno de armonía. Este día, nuevamente la Plaza de la Constitución, en la Zona 1 capitalina, fue el escenario para la distracción de cientos de guatemaltecos que asistieron a disfrutar de los innovadores juegos y diferentes atractivos que ofrece a niños y adultos. Es para salir de lo común y disfrutar con la familia, dijo Elizabeth Hernández, una de las visitantes de la actividad. Además de este juego, ¿cuál otro te subiste? Para la pista. Ah, para la pista, sí. ¿Ya para ahí ya pasaste? No, ahorita voy para allá. Muy distinta y muy bonita y yo creo que sí, considero que sí, hace muy bien con hacer este tipo de eventos. Porque necesitamos algo así para despedernos, para divertirnos, así. ¿Está instalado aquí en el parque? Está muy divertido y los invito a todos que vengan a ver. Entre los juegos y atractivos que la población puede disfrutar, está la pista de hielo, juegos de nieve, comida, música en vivo y la innovación de este año, los NaviRobot, los cuales son exclusivamente para niños, quienes pueden manipularlos en un espacio autorizado. El festival estará disponible del 23 de noviembre al próximo 23 de diciembre, en los horarios de 10 a 22 horas, y cuenta con seguridad perimetral y atención médica por parte del Cuerpo de Bomberos Municipales en caso de una emergencia. Para DSA TV informó Noe Pérez.